Bueno, muy contento de presentarlo hoy en 5 minutos de cine Hombre muerto no sabe vivir. La verdad que la gente de la industria y de la prensa que ha podido ver las primeras imágenes, la reflexión ha sido muy buena y bueno, deseando poder tener fecha de estreno, que normalmente será para el año que viene, y lanzar la película. Muy contento por todo el reparto, hoy con nosotros han estado los protagonistas de la película y han dicho cosas que la verdad han sido tremendas y para mí que es una primera película, que he conseguido hacerlo gracias a ellos, pues estoy súper, súper feliz la verdad.